Y no estoy seguro que ahí se comprobara ningún cuórum. En la reunión fue una rueda de prensa donde el compañero vicepresidente dice que entra a asumir las funciones del presidente. Pero reunión o selección o reestructuración no hubo ni puede haber, porque el partido no tiene dentro de su calendario convocatoria a elecciones de ningún tipo de organismo hasta el año 2020 o 2021. No, él va a ser el vocero, mientras tanto él es el vocero del partido en el municipio de Santiago. Gracias por ver el video.